Bueno, yo soy la Coordinadora de Incidencia Regional de Derechos Digitales y por tanto también la Coordinadora del Fondo de Respuesta Rápida que fue la fuente que estuvo trabajando con Surco este tiempo para Indigital y para nosotros ha sido un gusto de verme trabajar con ustedes porque bueno, porque reconocemos toda la labor que ya vienen haciendo y lo que queremos es seguir creando ese buen impacto y la idea es apoyar activistas y organizaciones que estén trabajando en lo que sería la protección y defensa de los derechos humanos en entornos digitales es un poco el encuentro entre los derechos humanos y cómo se viven en el entorno digital y bueno, en el 2019 recién comenzando pues la pandemia nos puso la barra bastante alta con lo que serían las urgencias y las necesidades de conectividad que tendrían las poblaciones y las comunidades entonces en ese contexto la importancia de seguir apoyando este tipo de iniciativas y de seguir acompañando a las comunidades se volvió aún más vital como decía Alesia, existe una necesidad real en nuestra región de que se sigan apoyando este tipo de proyectos lo más importante es que nosotros en Latinoamérica cuando trabajamos en áreas que tengan que ver con internet siempre estamos superando la barrera del lenguaje y siempre estamos como tratando de no quedarnos atrás todo el tiempo y eso es nada más cuando tenemos acceso a internet entonces en Latinoamérica siempre vemos esas brechas tan grandes tenemos un lado que está todavía tratando de conectarse que está todavía conociendo lo que es internet mientras que el mundo se mueve a una velocidad diferente es por eso que este tipo de proyectos tiene ese impacto tan profundo de poder no solamente resaltar la importancia de la conectividad en nuestras comunidades sino también hacerlo de una forma en que se protejan a nuestras comunidades y de esta manera no seguir creando vulnerabilidades esa es una de las cosas más maravillosas que tiene este proyecto y del resto, bueno, muy contentos desde Derechos Vitales poderlos apoyar, pues no solamente en la parte financiera sino que asistirlos en todo lo que necesitaran con asesoría en la parte de Derecho, en la parte técnica y también en la parte comunicacional nada, me despido diciéndoles de nuevo felicidades y muchísimas gracias por la invitación ¡Gracias! ¡Gracias!